Es un gran tono para Chinos Bike Vilcabamba dar a conocer estas hermosas bicicletas originales, una batería europea, mi estimado me gustaría saber, esta la adquirió en Chinos Bike, ¿qué piensas respecto de estas nuevas máquinas? Es una excelente bici, ya que nos va a ayudar mucho en las cuestas, si no tenemos el físico para poder subir una cuesta impinada o algo, esto lo va a hacer muy fácil, ya que mientras pedaleamos el motor nos va a asistir para poder subir la cuesta de una manera más fácil, si quieren ver en este momento estamos en el cambio más difícil y podemos pedalear como si nada, como si estuviéramos en el cambio más suave, pedaleamos fácilmente y nos va a asistir en todas las cuestas para poder subir de una manera rápida y no cansarnos. ¿Y qué piensas de los componentes de esta bicicleta? Todos los componentes son de gama alta, como podemos ver tenemos los frenos, son los Avid Guide de 4 pistones, tenemos también todos los demás componentes, tenemos acá atrás Tram NX de 12 velocidades, tenemos ambas suspensiones RockShox, una delantera y una Lyric, y la posterior me parece que es una Deluxe, tenemos regulaciones de compresión, rebote, bloqueo de suspensión, tenemos un dropper, es de la marca, no estoy seguro de qué marca, pero tenemos un dropper que funciona muy bien, como podemos ver, el dropper sube, baja, no tenemos ningún inconveniente, llantas Victoria Martelo, que son de muy buena calidad, muy buen agarre, excelentes componentes, excelente funcionalidad, muy cómoda, y recuérdalo, estas bicis ya las puedes cotizar en Chinos Vibe y Cabamba. Gracias. Gracias.